Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y en el programa de hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta, porque vamos a estar hablando justamente de los cereales de cajita. ¿Cuántos de nosotros los compramos? Pensando, bueno, pues que es un desayuno muy completo, muy saludable, porque además así nos lo dicen en la tele y en los comerciales, y terminamos consumiéndolos de forma muy, muy habitual. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar este tema, así es que no se vayan, porque sé que va a ser algo que les va a interesar muchísimo. Bueno, pues vamos a comenzar. En este caso yo tengo varios cereales en cajas chiquitas, ¿no? Como ustedes podrán ver. No estoy casada con ninguna marca, de hecho tengo de diferentes marcas aquí, pero sí me interesaba mucho enseñárselos, porque yo sé que optamos muy seguido por darles estos cereales a nuestros hijos. Porque, bueno, pues en la misma cajita dicen, ¿no? Está adicionado con vitaminas, minerales, tiene fibra, otros son bajos en azúcares, pero ¿qué tan buenos son? El día de hoy quiero tocar este punto, porque créanme que muchas veces se me acercan y me preguntan, Mariana, pero bueno, dice que tiene mucha fibra, dice que tiene menos azúcares y además tiene el mismo sabor, ¿no? Como en este caso dice este, pues la verdad quiero que me digas, además es cereal integral. Bueno, pues vamos a partir de entrada por el hecho de que todos estos cereales son completamente procesados, esto lo sabemos. Estos cereales, pues no vienen justamente de la naturaleza, probablemente vengan, por ejemplo, las azucaritas que están elaboradas a base de maíz, ¿no? Pero el problema está en que no es que sea tal cual como una tortilla de maíz, el problema es que este maíz llegó a la industria, se modificó, se le adicionaron muchos azúcares, además de todos los ingredientes que tiene a un lado. Para saber si un alimento es limpio, como yo le digo clean, que está libre de todos estos químicos, tenemos siempre que estar leyendo los ingredientes. No nada más leer cuántos carbohidratos, calorías, proteínas, todo esto que es muy importante, sino también estar leyendo los ingredientes que tiene cada uno de los productos alimenticios que consumimos o que vamos a comprar. Entonces, vamos a partir por esto, simplemente se los enseño. Yo veo aquí la tablita, de hecho en todos, les voy a enseñar los que tengo, tengo unas azucaritas, tengo unos tricks de Nestlé, tengo Nesquik de Nestlé, tengo Kellogg's, son Choco Crispy's y tengo Corn Flakes, que muchas veces decimos, pues es el mejor porque no tiene azúcares y además ya me están poniendo aquí que no tiene gluten, así que pues qué maravilla, ¿no? Ahorita que tanto estamos tratando de evitar el gluten. Pues vamos a ir checando uno por uno para irles diciendo. Vamos a partir de las azucaritas. A mí la verdad es que siempre ha sido mi favorito, llevo mucho tiempo ya sin consumirlo, pero créanme que me encanta, de hecho de niña me los comía con singular alegría, pero pues ya hoy como adulto y sabiendo pues un poquito más al respecto, trato de evitarlo y pues yo creo que una vez harán. Entonces, bueno, pues empecemos por aquí. De este lado vamos a encontrar toda la información nutricional que tiene, ¿no? Y vamos a ver que por esta cantidad, que es un envase, son más o menos tres cuartos de taza, no llega a la taza, tiene aproximadamente 112 calorías. La gran mayoría de estos vamos a partir de que tiene aproximadamente la misma cantidad en gramos y en calorías. Ahora, por otro lado vamos a ver que no tiene prácticamente nada de proteína, no tiene prácticamente nada de grasa y sin embargo vamos a encontrar que tiene 12 gramos de azúcar y de carbohidratos tiene 27 gramos. Ustedes recuerden que yo me baso mucho en el sistema de equivalentes y tengo mi lista clean, ¿verdad? Donde también ocupo estos equivalentes, pero simplemente con alimentos que son limpios, sin tener nada de químicos. Entonces, un equivalente de carbohidrato equivale a 15 gramos. Y este tiene ya 27, eso quiere decir que prácticamente por esta cajita son dos equivalentes de carbohidratos. Y yo siempre les pongo mi regla de oro de nunca pasarnos de dos carbohidratos por comida. Entonces vamos a partir por ahí. Es un alimento rico en carbohidratos, es un alimento rico en azúcares porque tiene 12 gramos y lo ideal es que estemos comiendo abajo de 50 gramos de azúcar al día, ¡ojo! Y ahora vamos a analizar los ingredientes que tiene. Número uno, tiene maíz, azúcar, extracto de malta, sal yodada y malto dextrina. Entonces, bueno, pues maíz sabemos que están elaborados a base de esto. Azúcar prácticamente es, ¿qué les gusta? Un 80-90% azúcar. Cuando un ingrediente está al principio de toda la lista de ingredientes, quiere decir que eso es lo que tiene en mayor cantidad. Entonces esto quiere decir que obviamente están elaborados a base de maíz, pero después lo que más tiene son azúcares. Está elaborado a base de maíz, de azúcar, extracto de malta, sal yodada y malto dextrina. ¿Pero qué creen? Que a pesar de que aquí nada más leemos azúcar como segundo ingrediente y quiere decir que tiene grandes cantidades, el extracto de malta y la malto dextrina también son azúcares, ¿ok? Están, bueno, son compuestos que también nos van a brindar azúcar a fin de cuentas y pues yo les podría decir que este producto es un 90% azúcar. Entonces, cuando nos detenemos y pensamos que justamente esto es lo que les estamos dando a los niños de desayuno, a pesar de que acá abajo me dice que está adicionado con vitamina C, vitamina A, vitamina B1, vitamina D, vitamina 6, vitamina B2, todas estas vitaminas que le añade, se las añaden al final en forma de polvo, pero nunca va a ser lo mismo que si ellos se desayunan un licuado, que tenga almendras, que tenga nueces, que tenga frutas, ¿verdad? Que si ellos se lo están consumiendo de esta forma, el cuerpo no lo va a recibir igual. Y además, la gran cantidad de azúcar hacemos que nuestros hijos se vuelvan totalmente adictos a esta y que quieran más, porque no nada más se van a comer un poquito, van a pedir más y más lechita y más cereal y más lechita, así es que esto es lo que no queremos. Por otro lado, vamos a encontrar también que aquí tenemos el Trix de Nestlé. Este Trix aproximadamente tiene calorías, para que ustedes sepan lo mismo que el otro, tiene 116 calorías, tiene de carbohidratos 24, también estamos hablando casi son dos carbohidratos, de azúcares tiene un poquito menos 8.7, pero nos vamos a lo que son ingredientes, y también número uno, mezcla de cereales, harina de maíz, sémola de maíz, azúcar, almidón de maíz, jarabe de glucosa. Los jarabes de glucosa y fructuosa son azúcares también, aceite de palma, fosfato de tricalcio, fosfato de cálcico, goma arábica, saliogada, saborizante artificial, obviamente, citrato trisódico, ácido cítrico, ácido málico, fosfato trisódico y colorantes, obviamente artificiales, azul, rojo, amarillo y ocaso. Entonces, híjole, tiene vitaminas como serían y minerales como serían niacina, ácido pantoténico, vitamina A, vitamina B, tiamina, carbonato de calcio. Entonces, se fijan la cantidad de químicos que tienen, ¿no? No, insisto, no es que yo los esté prohibiendo y que nunca los consuman. Está bien si lo hacemos de forma ocasional, cuando salimos de viaje, cuando vamos a desayunar a algún otro lugar, que nos inviten, pero que no sea parte de nuestra alimentación diaria, que no sea lo que les estamos dando a los niños todos los días, porque en verdad es como si les estuviéramos dando postres o dulces de desayuno. Y además que este tiene totalmente... Y además de que este tiene muchísimos colorantes y saborizantes artificiales. Por otro lado, vamos a tener el Nesquik, que aquí nos lo ponen en la etiqueta, tiene menos azúcares, no sé si ahí lo están viendo. Pues ya nada más por esa etiqueta que hacemos, que rápidamente vamos y lo queremos comprar. Número 1 vamos a encontrar otra vez, que tiene aproximadamente 114 calorías, toda esta cajita de carbohidratos, 23.6 de azúcares, tiene 8.9, por lo tanto estamos hablando que también son bastantitos. Y de ingredientes, mezcla de cereales, igualmente que el Trix, colorante caramelo, obviamente es artificial, saborizantes artificiales y fosfato trisódico. Cuando vemos que algo tiene tantos químicos que ni siquiera podemos pronunciar, ¿qué nos está diciendo? Que no son ingredientes naturales, así es que ojo. Por último, tenemos también vitaminas y minerales, muy parecidos a los del Trix, y a fin de cuentas, pues estamos hablando de que es un cereal procesado. Choco Crispis, igualmente en calorías tenemos... Híjole, aquí de hecho tiene un poquito más, tiene 149, digo, son aproximadamente 30 calorías más. De carbohidratos tenemos muchísimo más, tenemos 34, y de azúcares tenemos 14. Entonces, aquí sí se nos pasa de hecho hasta un poco más en lo que serían carbohidratos, ya son más de los 30. De ingredientes, arroz, azúcar, cocoa, acuérdense que es diferente el cacao que la cocoa. El cacao, que es el que yo siempre recomiendo, digamos que es la base de la cocoa. Es el chocolate sin el azúcar añadida, y sin las grasas, y sin colorantes, ni nada, es tal cual puro. Pero este es cacao, o sea que ya pasó por todo eso. Tiene extracto de malta, azúcar, tiene saborizante artificial a vainilla, maltodextrina, azúcar, colorantes artificiales, amarillo 6, rojo 40, rojo 3, azul 2, azul 1, y amarillo 5. De hecho, este amarillo en ocasiones es muy, muy alergeno para muchos niños y muchas personas. Entonces, bueno, pues ustedes me dirán. Y por último tenemos los cornflakes, que muchas mamás me llegan a preguntar, pero ¿por qué no puedo consumir ese? No tiene azúcares, no tiene colorantes, no tiene gluten, está bastante bien. Vamos a leerlo para que lo veamos. Tiene de calorías 92, tiene mucho menos. Tiene de carbohidratos 21, ¿no? Entonces estamos hablando igual que es un carbohidrato y un poquito más. Tiene de ingredientes maíz, azúcar, extracto de malta, más azúcar, sal yodada y maltodextrina. Entonces es muy similar, de hecho, que las azucaritas. Obviamente este va a tener mayor cantidad de azúcar que este, pero de verdad, si ustedes quieren consumir algo natural que le estén dando a su cuerpo, que no le estemos dando tantos químicos, no nada más a nosotros, obviamente a nuestros hijos y acostumbrarlos a comer alimentos que en verdad les estén llenando de vida, los estén nutriendo, vamos a hacer todo esto a un lado, vamos a tratar de consumirlos de forma muy ocasional y prepárenles avena fría con frutas, les podemos hacer una granola casera, que de hecho les voy a dejar la liga en la cajita de descripción de una que yo hago, que es deliciosa y a mis hijos les encanta hasta para estar picando. Podemos darles también, de hecho, NutriSmoothie Bowls, que es la fruta licuada con leche de almendras y le podemos poner encima cacao, pedacitos de nueces, de almendras, no sé, unas pasitas o hasta coco y pedacitos de fruta y créanme que es delicioso. Entonces, bueno, pues espero que todo esto les haya servido, recuerden, si les gusta, compartan con sus amigos, regálenme un like, no olviden además suscribirse a mi canal y déjenme sus comentarios de qué más les gustaría que estuviéramos hablando en estos programas, a mí me encantaría saber su opinión y sobre todo que me digan si les están gustando o no, ¿sale? Soy Mariana García Sarkis, para más información me pueden encontrar en anutricional.com y no dejen de seguirme también en mi perfil de Facebook, me encuentran como Anutricional MGS, donde estoy haciendo programas en vivo para que nos veamos de una forma más cercana a uno. Les mando muchos saludos, muchas gracias una vez más y nos vemos muy pronto en un nuevo programa de Anutricional TV. Que estén muy bien. Bye. ¡Suscríbete al canal!